Bueno, Carmen, un día muy especial. Hombre, y por supuesto. No te lo podías perder. No sabíamos si estás todavía de vacaciones, que te habíamos visto las últimas veces disfrutando de la playa en el mar. Volví ayer para estar un día como hoy con mi hermana. Un año más. Un año más y esta mañana hemos estado con mi madre. Y ahora pues vamos a cenar tranquilas. Oye, que decía tú, hermana, me apetece algo como tranquilo, como no hay mucho que celebrar. Es que ahora mismo no tenemos mucho que celebrar, pero bueno, vamos a estar juntas, que es lo importante, y cenar tranquilas, nada más. Oye, el tema del trabajo, que decían que el documental homenaje que le iban a hacer a tu madre muy bonito, que no se le hacían adelante, ¿o no es cierto? Ya os contaré a su debido momento. En estos momentos no puedo hablar, ¿vale? ¿De vosotras son las protagonistas y son las que lo sabéis? Ya hablaremos, os contaremos todo en su momento, ¿vale? ¿Cómo ves a tu hermana? Que la vemos como igual bajita de ánimo. Bueno, en ninguno estamos para mucha fiesta. Es un momento delicado y fastidiado en nuestra vida, como nos pasaría a cualquiera con su madre. O sea, ni más ni menos. Ya, es que sí, que es lógico que al final no puede ser. Ahora mismo ya lo hemos dicho muchas veces que nuestra prioridad es ella y que ya esté bien. Ya está. Es lo único que importa. ¿Qué le vas a regalar a tu madre? A mi madre, a mi madre no le voy a regalar nada. ¿Qué le vas a regalar a tu hermana? Que lo cuente ella. Que lo cuente ella. Bueno, tú estás contenta, aparte del nivel personal, a nivel laboral, hay horizontes, hay cosillas. Yo estoy colaborando en la última noche, no estoy preocupada. Esto que cuentan del peor verano de mi vida, pues yo tengo un momento familiar muy delicado. Como por otra parte tiene muchísima gente. Como toda la familia nos hemos turnado para irnos de vacaciones y quedarnos como mi madre, como suele hacer todo el mundo cuando hay un problema familiar. Y ya está. Yo sigo con mi vida, sigo con mi trabajo, estoy encantada de participar en la última noche y punto. Nada de dramas. Dramas los que son de verdad. Los otros que se inventan no. De verdad, no me parece... ¿Sabes qué pasa? Que me da pudor cuando dicen el peor verano de Carmen Borrego. Hay mucha gente que está mucho peor. Entonces vamos a dejar de quejarnos y vamos a ser realistas. Tenemos un problema familiar que para nosotros es muy fastidiado. Sí. Pero tenemos otras muchas cosas que mucha gente no tiene. Entonces no nos vamos a poner a la cabeza de que estamos peor que nadie porque me parece que hay mucha gente que lo está pasando mal en este momento. Buenas cosas, entre otras cosas, tu nieto o nieta. De este tema no hablo, muchas gracias. Pero bien, todo. Todo perfecto, fenomenal. Te alegramos, por lo menos. Todo fenomenal. Oye, pues despejar la mente esta noche y... Venga, gracias, gracias. Gracias.